Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Hoy vamos a ver bajas espectaculares Porque vamos a ver los mejores Prefiles de los jugadores profesionales En CSGO Tengo un montonazo de ganas de ver Donde disparan, así que espero que disfrutéis Muchísimo del vídeo, y vamos a ver Esos Prefiles, ¡Los go! Y vamos a empezar con el vídeo Vamos a ello De hecho, vemos que empezamos Con el Shroud, vamos a ver Jugadores antiguos, porque Esto es de toda la historia de CSGO, ¿vale? Y vamos a ver también Joder, vaya transfer El tío estaba diciendo, por cierto, no sé si lo habéis oído Que le iba a vender porque iba a morir Y se ha hecho la ronda Así que vamos a ver la segunda jugada Vamos a saltar la Publicidad Joder, como sabéis Prefile es disparar En un lugar, ¿vale? Suponiendo que sabes Hay un enemigo por ahí, ¿vale? Tú disparas antes Y si suena la flauta Bueno, por ejemplo Ahora me... ¿Veis a lo que me refiero, no? Disparas Y si suena la flauta Matarás al enemigo Sabía que estaba ahí, evidentemente Vamos a ver a Golden ahora Que por cierto, la semana que viene Empieza... Me parece que es la interésima Ser de Colonia, ¿vale? De Colón Y es el mejor evento De todo el año ¿Por qué motivo? Están, chavales De los 15 equipos que van a participar Los 12... De los 15 primeros Hay 12 de esos equipos Es, sin lugar a dudas ¡Wow! Es, sin lugar a dudas El evento donde tiene que mostrar Liquid Que es el mejor equipo del mundo Si lo gana Liquid Es que nadie puede decir a Sol Y se hace, es lo que estoy viendo Liquid, yo ya digo Que es el mejor equipo del mundo Aparte que es el uno De la HLTV Vamos a ver cómo lo hace Como se haga los 3 Me descojono, ¿eh? Ahí tienes el Prefire Muy importante Saber hacer transfer A la hora de los Prefires, ¿eh? Ah, se va a sacar puto rabo Este no sé quién es ¡Pues! ¡Pues! ¡Perdona! Oh, tío Seguramente que a vosotros Os habrá pasado algo de eso De hecho, vamos a hacer una cosa Quiero que me mandéis por Twitter Vuestros mejores Prefires, por favor ¿A que le mete el Nooscope? Bueno, al menos ha sido apuntando Pero se lo ha metido Gamer Legends contra Chaos Que dicen Dicen que el equipo de Chaos Que me parece que ahí está Stiko Que va a formar parte de Dretik Dicen O sea, de aquí a que pase Oh, ¿qué es eso de Ethan? ¡Todo malo! Estas cosas, tío Tiltean mucho, ¿eh? Tiltean demasiado, tío ¿Y pasas? No, no tengo nada No, no tengo nada A ver Oh, Dios ¡Tío, por favor! Tenéis que practicar mucho esto De lo que acabáis de hacer ¿Por qué motivo? Porque a la hora de desplazaros Como sabéis La bala se va a tomar por culo Tenéis que disparar exactamente En el momento En el que estáis parados Y eso lo podéis practicar Sobre todo En los típicos mapas de Iain Ahí se practica Putísima madre Oh, Shroud ¿Eso se puede dominar prefire? ¿A un transfer al humo en un tío? No sé. Yo eso no lo denomino prefire, lo que acaban de hacer. Esto, lo que acaba de hacer JW, lo hago un montón en terrain. Normalmente hay un tío ahí siempre defendiendo para que cuando ve uno lanzar el humo, etc. Vamos a ver. Se lo hace también a este. Reina ha mejorado mucho últimamente. Era un eco, pero bueno. Lo dicho, supongo que vosotros tendréis zonas. Yo, por ejemplo, otra zona donde suelo hacer un montonazo de prefire con el AVP es en Inferno, ¿vale? Cuando ruseo banana con el AVP y tengo un buen spawn, siempre suelto el prefire al cruce. Porque ahí hay alguien. O si no es ahí, es ACT. Toma. También aquí en terrain. Muy, muy famoso ese prefire. Es en cuanto tenéis el spawn, metéis la bala si hay suerte y ya está. Digo, digo, como la... Como meta esa bala. Ya sabéis, la gente que tiene las imágenes de algún anime son los más peligrosos. Que por cierto, el otro día... Bueno, terminé Hunter x Hunter, como dije, y he empezado One Piece. Voy a hipotecar una vida. Me olvido de jugar CSGO por el puto One Piece. 900 capítulos, ¿dónde voy? Se ha llevado 25. Y lo que me queda. La ha visto. Y lo va a meter el prefire, ¿a qué sí? Bueno. Vale. A ver cómo se hace el último. Yo creo que siempre hay una en flores. Le va a intentar meter la bala. Míralo. Es la típica. Qué pena que no haya tenido de Fuse, tío. Porque era una puta... Bueno, era un jugador esto, ¿eh? Dice que le va a meter un jesote a alguien. Pues muy bien. Pues muy bien. Este tío es Haster, ¿eh? Por cierto. Juraría. Buena lista. Gracias a la analista. De momento aquí no hemos visto nada. Uuuuuh. Esto ha sido buena. Esto ha sido buena. GetRide. Que, como sabéis, Ploski ha entrado en Ninjas y Pijama por Dennis. El problema es que no puede jugar el Major. Y, según dicen... Por cierto, Woseka es un jugador que tiene una sensibilidad acojonantemente alta. Juraría que la más alta de todos los profesionales, sin lugar a duda. Jue, me traba a no ser ni hablar. Lo que está hablando GetRide. Se supone que después del Major puede dejar de jugar. Y, considerando que solo tienen un jugador en el sitio B-Bomb, eso podría explicar quién. Smear, en B-B solo. FaZe Clan. Eso nunca lo había visto. Eso nunca lo había visto. El caso es porque el CT salta. ¿Sabe que hay uno en Sandwich? Un stop. Es que es imposible que hagas algo ante eso. Es justamente imposible. Y sin Paul, que el otro día, no sé qué partido B, que se hizo 50 y no sé cuántas bajas y el segundo de su equipo llevaba 20. El tío juega FPL y va destruyendo a todo el mundo. Es individualmente el mejor jugador del mundo, pero yo creo que es por... pero yo creo que es por... por... wow. Por lenguas. Por lenguas. Por lenguas. Por lenguas. Se la hace. Juraría que se la hace. Y le hace a Fiti. Le va a hacer otro prefire, no te creo. Ah, se la hace. Espero que con esto estéis aprendiendo... estáis... wow, flores. Espero que estéis aprendiendo zonas para... para hacer prefire. Zonas típicas que lo podéis hacer perfectamente. Que os llamen chetos y que os llamen lo que sea. Son zonas que, como digo, es normal cañar a alguien. Y esto lo adquiriréis con horas de juego. Horas y horas y horas de juego. Sabréis zonas que en determinadas situaciones siempre suele haber alguien. por tiempos, por rotaciones, por lo que sea. Jua, ya puede hacer el prefire de subir. ¿Digo Red, estando a 10 de vida? A ver, que ya... poco en face. Aquí está Neo. ¿Qué os parece Neo en face, por cierto? Hablando un poquito de todo. No le ha metido la bala, ¿no? Jura bien. Que por cierto, que os parece Lucas en mi team Brasil. Ya hablando un poquito de todo. Lo bueno que va a tener la SL de Colón es que vamos a ver a un montonazo de jugadores nuevos en equipos. Y yo creo que por eso también va a ser... O sea, este evento que empieza el martes va a ser increíble. Y lo vais a poder seguir en español, que de hecho lo retransmite la SL de España. Está muy hito, van a haber jugadores profesionales. Como es verano ya, pues hay jugadores profesionales que se pasan a analizar y eso... Wow. Se aprende un montonazo con ese tipo de cosas. Taibu, por cierto, que dicen que es el mejor AWP actualmente del mundo. ¿Qué pensáis? ¿Parece para tanto? Es muy bueno. Con cero, tío. Era un puto animal. Ahora ya... Antes era un puto animal. Qué pena ver jugadores que antes eran increíbles. Wow. Para acabar, esto ha sido brutal, ¿eh? Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado de corazón. Espero que hayáis aprendido. Hemos visto jugadas increíbles. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima.